Conviene una breve introducción para hablar de este asunto. Conviene saber que todos los materiales que existen presentan una dureza que se mide según una escala, la llamada escala de Moss, que presenta 10 niveles. En el nivel 1 se encuadran los materiales más blandos, mientras, en el nivel 10, se encuentra el más duro y resistente, se trata del diamante. Esto quiere decir, por ejemplo, que para perforar un material de dureza 6, es necesaria una herramienta elaborada con un nivel de dureza de 7 o más. Es una norma universal que se ha cumplido siempre, pero hay una excepción, el antiguo Egipto. Pondremos varios ejemplos. El primero de ellos lo tenemos en una de esas miles de piezas que inundan los museos del país del Nilo. Algunas de esas muestras, aun pareciendo insignificantes en comparación con la monstruosa riqueza arqueológica del país, alberga más misterios tan indescifrables o más que el enigma de la construcción de la Gran Pirámide. Al museo al que ahora vamos está en la isla de Fantina, en Asuán. Allí se encuentran unos sorprendentes collares formados por cuentas esféricas y unidas por un hilo que se introduce a través de un orificio de 2 milímetros en las cuentas. Hasta aquí, todo normal. El problema empieza cuando se descubre el material del que están hechas las cuentas. Se trata del zafiro, una variedad del corindón. Trasladada la dureza del zafiro a la escala de Moss, descubrimos que obtiene una calificación de 9. Esto quiere decir que ese orificio de 2 milímetros al que antes aludíamos, sólo puede hacerse usando un taladro de un material del número 10, es decir, con diamante. O en todo caso, con diamante negro, cuya dureza se califica fuera de nivel y se le otorga una numeración del 11. Así pues, según lo referido, estos avalorios de zafiro sólo pudieron ser trabajados con diamante. Pero tenemos un problema. Los antiguos egipcios no conocían el diamante. Entonces, ¿con qué material trabajaron el zafiro? No lo sabemos. A día de hoy podríamos perforar zafiro sin la necesidad del diamante. Para ello deberíamos fabricar cerámicas de extrema dureza gracias a la petrurgia, es decir, gracias a la síntesis artificial de roca natural con añadidos a favor de su dureza. Pero claro, para ello es necesario el concurso de moderna tecnología. Y recordamos que hablamos de piezas talladas hace más de 3.000 años. No es el único enigma de estas características asociado al antiguo Egipto. Podríamos citar muchísimos más, por ejemplo, el tanque de granito rojo de la Cámara del Rey en la Gran Pirámide. Está tallado con una perfección absoluta. Ni siquiera gracias a los modernos herruchos de arcos de acero al cromo con dientes de diamante se puede lograr un pulido semejante. Y claro, esa es una herramienta moderna. Desde hace más de un siglo que se busca explicación al misterio. No se han encontrado en las excavaciones las herramientas que usaron los egipcios y eso prorroga las dudas. Y hace más de 100 años el ingeniero inglés Benjamin Baker examinó algunas muestras egipcias y llegó a la conclusión de que no existía todavía herramienta capaz de emular algunos trabajos de los antiguos egipcios del primer periodo de esta civilización hasta la Cuarta Dinastía. Sus conclusiones siguen siendo válidas a día de hoy y, por tanto, los investigadores tratan de buscar respuesta. Pudieron haber descubierto algún elemento natural desconocido para nosotros y de dureza mayor que el diamante, pero no tenemos pistas para pensar así. O acaso, piensan no pocos, los egipcios llegaron a desarrollar una tecnología que en algunos aspectos no hemos igualado. A este respecto, en los años 80 tuvieron mucha repercusión las teorías del físico argentino José Álvarez López. Sus agudas tesis proponían que los egipcios pudieron haber contado con elementos de una dureza de hasta 500. Así lo ha señalado Baker, pero el problema es que la densidad terrestre y la densidad de cualquier astro del Sistema Solar no puede nunca igualar una dureza de ese nivel. Para ello hace falta una circunstancia de densidad planetaria que sólo se encuentra, por ejemplo, en torno a la estrella Sirio, la estrella en la que tanto se fijaron los antiguos egipcios. Pero esa es otra historia.